Regresamos en este rumbo de la mañana en vísperas de Nochebuena y vamos a continuar con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, yo hoy tenía preparado otro tema, te había vislumbrado, haber hecho una especie de analogía en función a las festividades que tenemos, como habíamos iniciado el programa en atención a lo que es la natividad del niño Jesús y lo que significa para toda la cristiandad. Pero me ha llamado a la atención y a la sorpresa que el día de ayer hice unas referencias con relación a un análisis en paralelismo entre la suerte que está teniendo Donald Trump por haber practicado olímpicamente ilusión fiscal y cómo la institucionalidad de ese país le ha caído encima y cómo aquí la ilusión fiscal en materia de los que tienen grandes capitales, eso es un deporte también olímpico, pero no de unos pocos, sino del colectivo de los que tienen capitales. Y resalté el hecho de que el presidente Luis Abinader, que también es un capitalista de este país, no ha podido demostrar por qué dos de las empresas que aparecen en los Pandora Papers a su nombre, que es una filtración de más de 11 millones de documentos que saca el Consorcio Internacional de Investigadores Periodísticos de Nueva York y que resultó en que varios presidentes de la región y expresidentes, incluido Luis Abinader, han utilizado el mecanismo de la ilusión fiscal para hacer crecer sus capitales en actividades mediante empresas offshore y que en República Dominicana esto se tapó el debate con la oleada bloqueadora de la comunicación gubernamental y lo único que hicieron fue dar una nota de prensa la cual señala que el presidente hizo debidamente su declaración jurada y que esta declaración jurada es todo y no hay que averiguar nada más. Pero resulta que la ley dominicana obliga a todo funcionario, incluyendo al presidente de la nación, a que haga anualmente su declaración jurada y obliga al elemento de la publicidad de la misma, en este caso se han utilizado los portales de cada una de las instituciones en el área de transparencia para que sean los funcionarios en sus distintas dependencias que en esta área de transparencia, donde están la nómina, los presupuestos, los gastos, las declaraciones juradas estén debidamente publicadas porque eso es transparencia para el ejercicio de la función pública. Yo hice ese comentario ayer y me sustenté en una declaración jurada que estaba colgada debidamente en la presidencia de la República y que desde ahí lo que hice fue simplemente comparar si las empresas que señalaron los Pandora Papers que Luis Abinader no había declarado lo que hice fue comparar si ya estaban ahí porque lo que sí es cierto es que los Pandora Papers tienen más razón que la declaración jurada de Luis Abinader y que lo que señalan los Pandora Papers es que esas dos empresas él no las colocó en su declaración jurada por la cual entra por acción u omisión, entra en una flaca violación a la ley dominicana y no es solo que la haya violado, es que la ley es bastante clara de tipificarlo esto como una falta muy grave y la falta muy grave establece la sanción de la destitución del cargo pero resulta que usted entra y hagan el ejercicio, no me crean a mí, yo no soy nada y soy un ciudadano de este país entren a la presidencia de la República, al portal web de la presidencia de la República presidencia.gov.do entren ahí y el que traiga, el que me enseñe la declaración jurada de Luis Abinader ahora mismo, yo obviamente que yo le cubro la cena de Navidad, no soy millonario para ofrecer otra cosa pero yo le cubro la cena de Navidad quien me lo traiga ahí, al que me imprima ahora mismo del portal de la presidencia de la República la declaración jurada de Luis Abinader y de la vicepresidenta de la República no están ahí en el gobierno de la transparencia existe todo en el portal de la presidencia de la República con un afán propagandístico pero nada de cumplimientos de las normas nada en cumplimiento de la ley que les aplica a ellos como primeros funcionarios de la Nación en ese portal no existe ni siquiera en que se gasta el dinero de la presidencia de la República que como hemos visto en el presupuesto de la Nación tiene en los bolsillos el 1.8% del Producto Interno Bruto y lo gasta sin dar explicaciones es decir él está haciendo con el dinero puedo deducir yo, señor presidente que usted está haciendo lo que le da la gana con el dinero público al país y se abroga la facultad de ni siquiera transparentarlo porque me van a decir que es un error también como cuando señalé lo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana que tenían 178 millones de pesos comprando pollo y vaina y jodienda y cigüita y alimentos de perros en la Fuerza Aérea Dominicana en el Plan Operativo de Ejecución Presupuestaria entonces con un portal de transparencia que usted le metió en la cotilla 60 millones de dólares hace una semana para que transparencia, ética y no sé qué cosa hagan yo no sé qué porque tienen un portal que lo dejó el gobierno pasado usted podía ver todas las transacciones prácticamente en tiempo real de lo que compra y gata el Estado y ese portal está en el suelo también y no lo tienen funcionando y han hecho tres eventos de que la mejoría del portal del carajo ese y no tienen el portal al día y usted me va a decir ahora que un error que la Presidencia de la República descolgó todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria con el presupuesto asignado a la Presidencia y mucho más con el tema relacionado a la declaración jurada de Luis Abinader y de la Vicepresidenta de la República entonces si así que ustedes están haciendo transparencia si así que ustedes creen que con todo lo que han hecho este mes que han tirado al gobierno a la calle para con el afán de revertir los 15 meses consolidados de tendencia a la baja en encuestas porque ese es su único maldito afán a usted le importa que la gente esté pagando más cara la luz con menos luz que uno esté poniendo los muertos con la delincuencia y el miedo y el desenfreno el costo de la vida a usted le importa esa vaina y entonces ahora como hicieron con la Fuerza Aérea de la República que lo que hicieron fue bajar el documento borrarlo y volverlo a subir que ya hay entonces un déficit de 178 millones de pesos ahí porque no están explicados y estamos en un plan operativo que todo el mundo sabe lo que es el POA instituciones públicas eso es de ejecución presupuestaria y yo quiero saber dónde están los 178 millones pero yo quiero saber por qué carajo esas dos empresas que la voy a citar más para adelante no se preocupen porque les voy a dar el placer para que ustedes puedan restituir su propio error por qué esas dos empresas no fueron colocadas originalmente en la declaración jurada del presidente de la República y a qué se dedican esas empresas porque no es que la ponga ahí es que yo quiero saber si esa empresa en el velo societario que te brinda una offshore si están haciendo transacciones en la República Dominicana si están haciendo licitaciones en las licitaciones públicas de las instituciones de este país yo quiero saber eso si están comprando inmuebles propiedades o acciones en qué están ese dinero de Luis Abinader quién lo está administrando un fideicomiso qué maldito fideicomiso si no actúa con la firma suya no se mueve un peso ese fideicomiso por lo tanto lo implica usted dónde está ese dinero en qué están haciendo esas empresas qué están haciendo entonces si usted amordazó al país entero con el tema de los Pandora Papers intente conmigo que ni usted ni su asistente ni nadie por más que digan disparate mis personas en los pasillos como lo han hecho usted cree que me van a mí a doblegar porque yo no lo hago por dinero y ese es su error clave es una contribución social y se llama Luis Abinader pero si llamara a quien sea también lo estuviera haciendo y si lo hice con Danilo Medina en el poder siendo yo miembro del PLD yo no me vacilo con nadie que mi líder Leónel Fernández no si yo hubiese estado en el privilegio de tener acceso a estos micrófonos y lo que estuvieran señalando tuvieran que aguantarme también mis compañeros porque yo no voy con posiciones con poses yo voy de frente a lo que es incorrecto en la sociedad porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa yo llegué al partido criado el partido no me crió a mí en valores entonces tengan vergüenza activen de nuevo la transparencia el portal de transparencia de la presidencia de la república porque yo quiero saber en qué están las empresas de Luis Abinader y cuáles son las operaciones que está haciendo todas las personas como las mujeres dont se encuentran en los ojos las empresas que está haciendo Gracias.